La provincia de las Tunas se enfoca en consolidar su polo exportador que logró negociaciones internacionales el pasado año. La Dirección de Comercio Exterior, Inversión Extranjera y Cooperación Económica Internacional ha identificado como los más fuertes destinos de mercado a Europa, Asia y Canadá. Los municipios se definen como las principales bases productivas del territorio. Este es el año de consolidar todas las acciones ya en el comercio exterior en la provincia de las Tunas y que la base fundamental va a ser el municipio. Estamos trabajando en un municipio para desarrollar los proyectos de inversión extranjera desde el municipio, las exportaciones desde el municipio, las infraestructuras del municipio, que creo que es lo que nos va a dar la sostenibilidad de todos los procesos que estamos llevando a cabo durante esta etapa del comercio exterior en la provincia de las Tunas. Las Tunas cuenta con contratos firmados de inversión extranjera y potencia el comercio electrónico con productos y servicios de la cartera de negociaciones. Natacha Díaz-Bardón, LTV Noticias.